Torta de chocolate y saballón Para la base, derretir 200 gramos de chocolate cobertura semi-amargo con 180 gramos de manteca. En otro recipiente mezclar 4 huevos con 250 gramos de azúcar y unir ambas preparaciones. Incorporar 2 cucharadas de harina 4 ceros y 1 cucharada de cacao semi-amargo. Integrar y volcar en un molde enmantecado y enharinado. Hornear a 180 grados por 15-20 minutos aproximadamente. Para la mousse, llevar a baño maría un huevo, 6 yemas, 150 gramos de azúcar y 100 centímetros cúbicos de oporto. Batir con batidor de alambre hasta formar una espuma bien sostenida. Incorporar la gelatina hidratada y activada y por último la crema batida a medio punto. Colocar una tira de acetato en un molde desmontable de 22 centímetros de diámetro. Colocar en él la base de chocolate y disponer encima la mousse de saballón. Enfriar por 3 horas. Decorar con figuras de chocolate.